La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Queridos hermanos, vamos a iniciar hoy esta Eucaristía, este día jueves, sacerdotal y eucarístico. Oramos por las vocaciones a la vida sacerdotal, consagrada, sea a nivel de sacerdotes como también de vida religiosa, los religiosos, muy particularmente en nuestra Arquidiocesis en Los Ángeles. Oramos también pidiendo por el alma de Trodosia Moreno Mesa, Fidel Partida, Robert Partida, Amelia Sánchez, por la salud de Jan y Adelio Torres, Roberto Vera y por el bienestar de José y Alicia Muñiz, por todas nuestras intenciones particulares. Vamos a pedirle a Dios el perdón de los pecados. Decimos todos. Yo confieso ante Dios el perdón de los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, en mis ustedes hermanos, este cabulso del pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso, yo doy a Santa María y Santa María, a los ángeles, a los santos, que ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Dios que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El rey de Babilonia se llevó cautivos a Joaquín y a todos los hombres poderosos. Lectura del segundo libro de los Reyes Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejusta, hija de Natán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor le prueba. En aquel tiempo, subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces, Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia. Y este los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo, del Señor y del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros en número de diez mil. Y solo dejó a la gente pobre de la región. También se llevó cautivo a Babilonia, al rey Joaquín, con su madre y sus mujeres, los funcionarios del palacio y a toda la gente valiosa, todos los soldados en número de siete mil, los carpinteros y herreros en número de mil. Y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en su lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró al rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Cedecías. Palabra de Dios. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en Luminas. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de Raviria y la carne de tus pies a los animales feroces. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Hemos sido el escenario de nuestros vecinos, la ilusión y la burla de todos los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y vas a arder como fue tu vida? Socorrenos, Dios salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios salvador nuestro. Para que sepan quién eres, salvamos y perdonan nuestros pecados. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Aleluya, 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 Aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces, yo les diré en su cara, nunca los he conocido. Alejense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las prescientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron los prescientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor, Dios. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Buenas tardes. Hoy en el Evangelio, Jesús nos habla de la prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es una virtud que se refiere al juicio, a la capacidad de discernir operativamente, o sea, no de discernir ideas, sino de discernir acciones concretas. Esa es una virtud de operación. Y a la luz de Dios, a la luz de lo que podemos percibir, a la luz de lo que conocemos, de lo que imaginamos, con confianza decidimos. Entonces Jesús dice hoy, el hombre prudente es aquel que construye sobre todo, sobre Dios, todos los proyectos, todas las iniciativas. Y el hombre prudente, lo contrario, es aquel que construye sobre la arena. De modo que cuando llegan las dificultades, todo lo que ha construido, se cae por tierra. Podemos preguntarnos nosotros, cómo hemos tomado ya las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, las hemos edificado sobre Dios, o sobre nosotros mismos, sobre aspiraciones, proyectos totalmente distintos del creer de Dios. Y lo otro, qué podemos hacer ahora, operativamente, concreto, prudentemente, cómo podemos hoy ir construyendo sobre roca las diversas, en los diversos proyectos, actividades que tenemos en el día a día, en las circunstancias actuales, y con las personas con las que nos encontramos. Siempre que podamos discernir con la sabiduría de Dios que llegue a nosotros a través de su palabra, a través de los diversos signos que Él pone en nuestra vida, que podamos discernir prudentemente nuestra vida, nuestro quehacer. Que Dios y María Santísima así lo caminan. Amén. Vamos a hacer las oraciones. Suba nuestra oración, Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres, digámosle con fe, te rogamos, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. roguemos al Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el cerro de la Iglesia, roguemos al Señor. Oramos pidiendo por las almas de Todosia Moreno Mesa, Fidel Partida, Tobén Partida, Amelia Sánchez, Clasalud de Yana y Adelín Torres, Roberto Vela, y por el bienestar de José y Alicia Muñiz, y por todas nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Escucha Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el río y el pan, bendito seas por siempre el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor por este pan que nos diste, bruto de la tierra y el trabajo de los hombres, bendito sea el Señor por este pan. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, 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 bendito sea el Señor levantémonos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación la que gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación, por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los revividos, y unánimes te bendicen tus santos, con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, lleno está en el cielo, y la piedra es su gloria, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, y será entregado por ustedes. Del mismo modo acabaron la cena como alcaldes, y dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos todos diciendo, tomen, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración y amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concrime en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Gómez, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la cariña. Recuerda, recuerda a tus hijos, Todocia, Moreno, Mesa, Fidel Partida, Rubén Partida y Amelia Sánchez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos al contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, nuestro santo padrón, Felipe Neri, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus albanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quienes, a las palabras de Jesús, y sin dito su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, Dios Padre, estás en el cielo, santo y claro sea el mundo, venga a nosotros, y luego, hágase tu voluntad, y la tierra como misión. Danos hoy en nuestro pan y cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofendieron. No nos debes caer en la tentación, y lídanos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa veredad de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a paz les dejo, y paz les doy. Obtengas en cuenta nuestros pecados y a la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la utilidad. Tú que vienes y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Con su Espíritu. En el Espíritu de Cristo nos damos un saludo de paz. En el Espíritu de Cristo nos damos un saludo de paz. En el Espíritu de Cristo nos damos un saludo de paz. Por el Espíritu de Cristo nos damos un saludo de paz. Señor Jesucristo nos damos un saludo de paz. y quita el pecado del mundo, les elijo de la siempre Virgen María. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz los santos. Amén. Oremos. Saciado Señor por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, nos encomendamos a nuestra Madre María Santísima. Ella nos permita siempre discernir con la sabiduría de Dios nuestras acciones. Tienes que en cada momento, en cada instante, cada día decidimos. Hay algunas decisiones que a lo mejor no le damos gran importancia y en cambio sumadas una y otra causan un gran cambio o pueden causar también la ruida. Y damosle a Dios por la intercesión de la Virgen María que nos permita siempre discernir conforme al querer de Dios, a nuestro respaldo de vida, a las promesas que queremos y hacemos. Nos encomendamos a María Santísima y a Santa Juan de la Madre María. Dios te salve María. En advertenidos de gracia, en señores corintivo, bendita eres frente a todas las mujeres, bendito es fruto de tu vida y creeré asus. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora que es la hora de nuestra muerte. Amén. doy la bendición final el Señor esté con ustedes que les bendiga Dios todo poderoso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en la alegría que Cristo nos regala podemos ir en la paz del Señor demos gracias a Dios bendita entre las mujeres la madre se acordó y en la amita y hermosa los triste a Emanuel por eso Padre María la tierra entera te cantará por eso Padre María la tierra entera te cantará